¿Eso? ¡¿Qué? ¡Mía! ¡Sí! 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 ¡No puede ser chat! ¡No puede ser chat! ¡No puede ser chat! No puede ser chat Vale, voy a darle oportunidad a la Clara Venga Venga, Clara La Clara mata Fijo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Y me encontré el cuerpo de Alonso? Vale, ¿quiénes estábamos en medio? Yo iba detrás de María y una electricidad Yo también Yo iba con Arca, Silvia y creo que alguien más Electricidad María tampoco Vale, hay que descartar Clara, Mía, Perracas y Luli Pero si ya estaba en medio, hasta hace 3 segundos A ver, yo ahora mismo estaba En la cafetería ¿Qué pasa a cenar a la Perracas? ¿Entonces Mía o Mimi? ¿Por qué pasa por arriba? No, Mimi no, Mimi Mía, ¿no? Yo también lo venía a creer Fernanda, ¿qué te pasa a las cartas? ¿Qué? Mía, a ver, ¿dónde estáis? Mía Esquipeamos, ¿no? Esquipeamos, ¿no? Es que a ver, esto es importante porque Alonso estaba Dejadme hablar un momento, chicos Alonso estaba en el medio Y en el medio estábamos todos menos 3 personas Hay que saber quiénes son esas 3 personas Porque podríamos echar ya Yo no estaba Yo no estaba He votado Sting sin querer Pero como digo, estaba con Pierracas hace un momento O sea, que estaba por arriba Pues entonces tiene que ser Mía Tenemos a alguien asegurado Yo estaba con Arta Venga, vota Se mueve raro Estábamos en el medio Perdón por votar Perdón por votar Es que sin querer ¿Era tú? ¿Cómo tú? No voto sin querer Sí, gracias Que no era yo Ah, perdón, perdón Perdón ¿Quién ha sido la persona? Chicos, chicos ¿Quién ha sido la persona que ha dicho a Mías? A Mías de primeras, por favor Esto también es importante ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vale, vale, vale Me lo apunto No sé si vamos a conseguir hacer algo, chat Pero se va a intentar Os lo prometo Literalmente se va a intentar Nos podemos hacer la doble Clara, es que no te he visto ahí al acecho, amiga Yo pensaba que podíamos hacerlo, pero Pero no me has dejado opción Hola, Marti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Podríamos hacer la doble Pero no hemos hecho nada Porque yo me he esperado a que ella matase Y como ella no ha matado Digo, bueno, pues no Pues no se hace ¿Hay alguien en cámaras? ¿Sigue en cámaras la persona? Así que voy a disimular Como que soy una buena jugadora Teniendo en cuenta Y esperando que Clara no sea O sea, la que está en cámara De pensar que hay otra persona Vale, es Arca A Arca hay que matarle Sí o sí, cien por cien ¿Vale? ¿Dónde? Clara ha matado a Pirracas En admin Clara ha matado a Pirracas En admin Lo he visto por las cámaras Si me creéis muy bien Y si no, pues Pero será mentiroso ¿Cómo? Es verdad Os lo juro que es mentira Pero sin Lucy Todo se puede ver Claro Vale, pues entonces Se lo ha visto Clara Magnifica Clara Magnifica jugar Clara Mira, una vela jugada Pero tres Arca Clara, adiós Yo no me creo a ninguno Es que yo no me lo creo También O sea, no me lo creo Cuando le toca a Arca Será de impostor Siempre hacéis Es que te pones así Ya, ya Es que te pones así Cuando te toca de impostor ¿Creéis que es Arca? ¿Creéis que es Arca? Chicos, es que si no Nos quedamos una doble De ganar Si no soy yo Votar a Clara, por favor Gracias Besos Vale A todos mis fans ¿A quién vamos a votar? No sé tu hand Yo he votado a Arca Habéis dicho que Arca juega así Pues Arca, a ver ¿Sí? Os quiero en todos Yo no sospechaba de Que no se me nota Que no me conocen Estela Con ellos puedo jugar a los yolos Si no me conocen No me conocen No me conocen Yo no sospechaba de Yo no sospechaba de Arca Yo tampoco Pero bueno Bueno chicos Hay un perro llorando En mi habitación Very nice My life, be life Voy a cerrarles Para que se piensen Que son ellos Y así disfrutamos la vida No es porque la mequeta Que estaba Mirando el mapa Joder Clara A ver, a ver Tengo que explicar Varias cosas A ver Sí Explica Han matado En mi cara En mi absoluta cara No he visto Ningún color ¿Dónde? 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 En electricidad He ido a arreglar Y como estaba No podía ver Vale Yo estaba haciendo La misión de la izquierda Vale Justo que habían quitado la luz Y he visto pasar a dos personas Hacia Para Pueden ser esas dos Pero no sé quiénes eran ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Por arriba también Vale Sí, ¿dónde estabas? Yo estaba yendo El motor inferior Yendo para el Sí, sí, sí Así dice que la he visto Pero antes que tú Ha pasado Otra persona Pues puede ser ¿No queda más gente? Puede ser Yo para Creo que estaba En el arreglo Creo que no te has ido Con mi tío Creo que sí A ver ¿Qué mal ha pasado? ¿Está muerta? Creo que sí Un momento Voy a abrir acá un segundo Yo iba Es que no quería arreglar No quería arreglar No quería arreglar Ah, no quería arreglar No quería arreglar A ver, si a mí me hemos echado al principio ¿Qué ves tú? Oh, Dios mío El gato que se me muere Entonces ha sido Mimino Entonces no sé quién He vuelto Habrá sido Mimino entonces ¿Por qué Mimino? A ver, Mimino A ver, Mimino A ver, déjame hablar, déjame hablar Mimino no es porque el Yo he entrado a electricidad Y he visto como el cuerpo se ha caído O sea, que Mimino es En plan que sabía ¿Cómo, cómo? Sí, que le acabía donde matar Pero Yo que iba para navegación Vamos a ver ¿Cómo sabes que Mimino es por navegación? Los impostores Claro Yo estaba en almacén Pero quería ir a navegación Es que no me enfetecía Yo, es lo que digo A la única persona que he visto bajar Ha sido a alguien Y luego a Cili Antes de bajar yo ¿Quién estaba encerrado? Por la izquierda A ver, una pregunta La pregunta clave ¿Quién está encerrado En el pasillo de Entre cámaras y Y reactor? Yo no Yo no Vale, no lo va a decir Quien no haya estado Porque se supone que sería él A ver, yo Escuchadme Yo he estado Ahora mismo Ahora mismo El último minuto Estaba haciendo el Simón Dice Y he visto Ya os digo He visto A Cili salir de ahí Pero es que antes de Cili Ha salido otra persona Con lo cual Creo que era Mimi Literalmente No Literalmente Cili Claro Porque tú te has salido De cámaras ¿Qué has visto? Yo he ido A ver, a ver Mejor me explicar A ver, yo he ido Yo he ido a electricidad A arreglar Quiero votar Quiero funerar a Cili Pero tú estás segura Es que Es que se han metido Por alguna rendición A ver, yo quiero decir una cosa No, no, no Quiero decir una cosa importante En la partida anterior ¿Vale? Que Arca ha matado a Clara Yo he visto a Clara cayendo Pero a Arca no O sea, se ha bugueado Y el cuerpo como que se ha caído Media hora más tarde Por eso digo que puede ser un bug Porque ahora mismo Estamos en Norteamérica Y yo por ejemplo Tengo la Tú probablemente también tengas Con lo cual No podemos basarnos en eso Porque, como digo Para mí O es Cili O es Mimi Que no la he visto Tú porque no creo Que hayas matado La verdad, Carmen Yo no soy No lo sé uno, ¿no? Es que no me acuerdo De quién estaba en el pasto Cuando han cerrado Es que creo que quedan dos Es que quedan dos No lo sé cuántos quedan, tío Luli Es que si me acordara Podríamos sacar un poquito O sea, es que he sido La persona que ha ido adelante Y creo, de verdad Creo que Si eres tú, Cili La persona que ha ido adelante Tenía que ser Mimi Sí, a ver Es que no me cuadra No, no, no Porque yo estaba encerrada Y estaba en la cena Ya, pero es que eso No lo puedo probar A ver, esto no tiene nada que ver Pero Arca Al principio No ha parecido Bueno, al principio Ha dicho que Ha visto, claro Yo lo digo eso Es que quedan dos impostores Y echarse Luli A ver Pero si no he hecho más Marimos igualmente Pero si ahora mismo Yo estaba en el Simón Dice He estado ahí casi todo el rato Pero a ver ¿Cómo voy a ser yo? Creo que estaba en electricidad Pero como Que no, que no Escuchadme Que yo he estado todo el rato En el Simón Dice Y Cili Ha pasado por ahí Todo Que literalmente Se ha visto el cuerpo Recién matado Es que no Carmen, ¿no lo has matado? Tú lo has reportado Carmen no Carmen es que no mata Yo os lo digo, eh Hay que funar Hay que funar Chicos Decidid, hay que funar A quien queráis Pero hay que funar Yo también creo que es Mimí Sin que era Mimí Bueno chicos Vamos al siguiente grupo Adiós Adiós ¿Había tenido un asco Capil de ahora?